Bien, estamos con el doctor. Doctor, dígale su nombre, porque aquí todo es Tito, y va, y Tito, y el doctor Tito. Sí, Juan Beto Taveras Martínez, popularmente Tito. Sí, odontólogo. Sí, es. Y bueno, no vayan a creer que se le va a joder un diente si ustedes van a atenderse con él. Está cerquita de aquí, aquí mismo en el Bategui, cerquita de los estudios. Doctor, antes de pasar a los temas anunciados, delitos electorales, lo que se puede o no se puede hacer en el entorno de los colegios, vamos a hablar un poquito sobre la cantidad de electores. El municipio de Sosúa tiene, el municipio de Cabecera y dos distritos. ¿Qué cantidad de electores tenemos en el municipio de Cabecera? En el municipio de Cabecera tenemos 26.403 electores, con 60 colegios electorales. En Cabaretta tenemos 8.951 electores, con 19 colegios electorales, y en Sabaneta hay 8 colegios electorales, con 3.648 electores. Para un total, en el municipio completo, de 39.200 colegios electorales. O sea que cuando yo perdí en Sabaneta, con mil y pico de votos, no fue una humillación, sino una correspondencia. Si no, sino la correspondencia con su... Doctor, usted que ha estado en... Antes de entrar a la parte genérica, ustedes que han estado al frente del montaje de este proceso, pudimos ver mucha gente sacando duplicado de cero. Sí, desde que la Junta dio ese paso para los duplicados gratuitos, hubo alrededor de unos 700, más o menos, 700 personas que... Aquí en Sosúa. Aquí en Sosúa, que en nuestra Junta se solicitaron el duplicado. ¿Eso cerró a qué hora del día de hoy? Ustedes hemos entendido que cerró hoy, ¿no? Mañana no puede. Yo, al principio, cuando había salido para acá, ya todavía estaban a las 7 de la noche. A las 7 de la noche ya mañana no puede. Si no sacaste tu duplicado, mañana no puede. Ya el plazo se le puso. Doctor, ¿y si una persona tiene una cédula con alguna borradura y ese tipo de cosas? Si no saca un duplicado, ¿no puede votar? No, no, eso tiene sus pasos para poder crear que el elector pueda ejercer. Hay diferentes formas. Que ya los muchachos están instruidos para ello. O sea, si una persona tiene una cédula que a veces se le deteriora un poco, ¿esa cédula puede ser validada por un enlace electrónico o qué sé yo? Eso tenemos la forma de hacer que el elector no pierda su derecho. Es decir que una persona no tiene razón para decir que no pudo votar. No tiene, no tiene. A no ser que se le haya perdido la cédula y no tenga razón. Pero usted me puede, usted me puede decir una, usted me puede decir hasta dónde puede valer. Por ejemplo, Fabiér, me está diciendo a mí, Fabiér, que tiene, que tiene siete años, me está pidiendo a mí que le preste mi cédula para él votar. Entonces esa parte, usted está oyendo, que están aquí en los estudios, me está diciendo que no hay forma, él me dice, tú y yo no parecemos. No, no hay forma. No hay forma. No voy a decir por quién quiere votar. Creo que esa parte está bien, bien explicada, lo que tiene que ver con el duplicado, el número de electores en la zona. Ahora, nosotros enlazamos con el procurador fiscal de Puerto Plata a la tarde de hoy, casi al mismo tiempo que le hablaba a usted y el procurador me hablaba de que el Mindunca me refiero, me hablaba de que para toda la provincia estaban asignados cuatro fiscales electorales con dos abogados ayudantes que son los que han recibido capacitación. La procuraduría tendrá disponible una página virtual para que puedan denunciar cualquier delito. Y creo que en esta parte, director, lo que no pusimos es que el enlace de la página, que usted tiene otra ahí con el enlace, sería bueno para que la gente lo sepa. Y también el procurador me ilustraba de que la procuraduría había en el Palacio de Justicia una fiscalía permanente para recibir denuncia a cualquier hora sobre delitos electorales. El enlace que yo tengo es HTTPS 2.0 barra pd.pgr.gov. El enlace, lo vamos a publicar en la... Está ahí, pero parece que en lo relativo al corte se estirpó, pero esto es muy importante para que la gente sepa que tienen un recurso abierto. Y todo esto tiene que ver con una conquista importante, con avances importantes dentro de lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral. Ahí la tiene, podemos colocarlo ahora. El punto a tratar aquí importante es qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el entorno de un colegio electoral y a qué distancia, que si tienen una especificación, qué se puede hacer. Por ejemplo, está claro de que se colocan límites donde las personas no pueden estar después que salen de votar, donde solo está la seguridad de los colegios electorales. Pero hay un punto importante que preocupa mucho, y es que los partidos políticos alquilan locales frente a los colegios electorales. ¿Qué hay sobre esto? Todo lo que tenga que ver con actividades políticas, ese día está prohibido. Lo mejor, les sugiero a las personas que vayan a ejercer ese día, ir, ser su fila, si hay, ser su derecho, voten, y luego vayan tranquilos. Cualquier persona puede hacer una denuncia para ellos. Y hay que cuidarse mucho con eso. Los activistas, las carpas, todo eso está prohibido. Los baberos y la cosa, es que el supervisor, es que yo, qué cosa. 100 metros, un límite de 100 metros mínimo, cerca de un recinto, de la puerta del recinto. Y en ese perímetro no puede haber ningún partido con un local ni siquiera privado. Eso está más que claro. Nadie puede tener, nada que tenga que ver con activismo político cerca de un vecino. Y dentro de ese perímetro. Doctor, por ejemplo, la participación de ustedes como miembros de la Junta, ustedes tienen una parte del personal destinado a hacer recorrido, a presentarse, si lo llaman ustedes, ustedes qué hacen, si se les formula una denuncia vía telefónica, por ejemplo, que no tiene que ver con un delito electoral per se, pero sí con una situación que pueda ser anómada con relación al proceso y sus reglas. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, nosotros como miembros de aquí, de la Junta Electoral de Sosuba, somos nueve. Un muchacho muy, muy capacitado, muy capaz, muy bueno. Nos distribuimos la zona de trabajo. Para poder llegar a tiempo a esas solicitudes. Siempre se van a presentar alguna anomalía, alguna queja o algo que algunas de las personas no entiendan. Pueda ser un militar electoral, un miembro del colegio electoral, incluyendo también un elector. Señor, nosotros ese día tenemos los teléfonos, vamos a decir, quemados. Recibimos muchas llamadas, pero dentro de las posibilidades, resolvemos. Hay un asunto nuevo, hay una figura nueva ahora, precisamente esa pregunta, sé que se debe de ver con esa parte, y es que tendremos, porque nosotros como miembros no vamos a poder estar fijos en un recinto, sino que tenemos que rotar. Y ya cuando nosotros vamos a un recinto, se presenta algo en otro, cuando llegamos ya o está más grave o ya no ha pasado. Y es un coordinador de recinto. Ese coordinador de recinto que habrá en los recintos que tengan más de tres colegios electorales, va a ser el enlace entre la Junta y lo que suceda dentro de ese recinto. Eso de carácter general va a estar en todos los... En todos los recintos que hayan... O sea, y en todos los municipios también, ¿no? En todos los municipios a nivel nacional. O sea, se aplican a Pared Hernández, a todas partes. A todas partes. Esa figura hay igual también. También quiere decir que habrá un delegado de recinto que va a ser también un enlace entre los delegados de los colegios electorales y sus partidos. Doctor, pero en el caso, por ejemplo, en el caso mío. Yo en las elecciones pasadas tenía una acreditación. Intenté entrar a un colegio para cobrir la cobertura y me dijeron, no, usted no puede entrar. Me dijeron, no, usted no puede entrar. Y yo dije, bueno, pues no hay problema. Yo no puedo entrar. Ustedes me están dando la oportunidad de largarme de aquí y no joder con esto. Y me fui y no jodí. ¿Qué hay con esa situación? Precisamente la Junta, porque no es por solo con usted. Y mire que en ese recinto que usted fue, me tocaba precisamente a mí la coordinación de él. Y no estuve ahí, no estaba ahí. Estaba en otros que también me correspondía supervisar. Y precisamente atendiendo a esos asuntos que se puedan presentar, tendremos en esos recintos, en los recintos, ese coordinador. Ya la policía electoral está más instruida en esa parte. Y desde ya, desde hoy, ya tienen los teléfonos de nosotros los miembros para cualquier situación que se pueda presentar. De ahí yo saben todo, quién puede y quién no puede. Entrar a un recinto. Creo que los partidos políticos de oposición fundamentalmente estuvieron solicitando la destitución del coordinador de la seguridad de la policía electoral. Y creo que esto no se produjo y posiblemente tenga que ver específicamente con la imposibilidad de un tiempo corto de preparar a un personal militar con una cabeza que pueda conocer y dar los resultados. Es lo que entiendo yo, que no es tan simple, que no es lo mismo destituir o cambiar, cualquiera que sea el término, al director de la policía electoral nacional que a un miembro de una mesa electoral o hasta de una oficialía que puede ser sustituido. Y en esa parte creo que tiene muchísimo que ver con eso. Yo de verdad no siento ninguna situación con el percance pasado. Lo que pasa conmigo es que como yo todo lo hago con muchos sacrificios. Cuando tú me jodes a mí y con algo que yo quiero hacer para ayudar, si tú me dices a mí no puedes, entonces tú me estás dando una cosa, me quito el cardeo y me voy. Mira, Fabio, realmente eso fue algo que fue muy inquietante para nosotros e inclusive nosotros solicitamos aprovechamos una reunión que tuvimos con el magistrado Santelito en Puerto Plata y estaba la comandancia de la policía electoral a nivel provincial y solicitamos una reunión con los comandantes de nuestra zona y comandantes general para evitar que esas cositas sucedan. Intercambiamos pareceres, aplicamos algunas normas organizativas y se les presentó y se les informó de esas situaciones que ocurrieron en las elecciones de ahora municipales de febrero que esperemos no va a suceder otra vez. De eso estamos muy seguros. Es importante que las autoridades sepan que cuando tú tienes la cabeza de un medio de comunicación como detrás del rumor lo único que tú puedes tener es ganancia porque cuando las cosas están bien se van a conocer. No es verdad que todos los medios de comunicación son iguales. Eso es algo que todo lo que conocemos sabemos que no es así. En el caso de nosotros tenemos una afiliación política definida pero todo el mundo sabe que nosotros somos el más independiente de todo en ese sentido. Pero para mí lo más importante es que todo parece indicar que los partidos políticos han tenido una conducta más o menos consecuente y desde mi punto de vista hasta correcta. O sea, aunque han habido conatos públicos de posibles actuaciones de denuncias que pudieran considerarse campaña negativa en sentido general los partidos políticos están colaborando también en la percepción que tengo yo. Sí, Fabio. Y yo soy testigo de ello. Esos muchachos hacen la función de delegados aquí en el municipio de los partidos son muchachos muy consecuentes y uno como otro cuando ocurre hoy mismo se estaba presentando una situación con unos con unos miembros de un partido y nos llamaron para ver qué sucedía que era la parte que me llamaba uno de los delegados de uno de los partidos y le digo no, espérate llamo al delegado del partido que estaba haciendo la anomalía y me dijo no, no yo eso te lo resuelvo ahora mismo y así funcionamos nosotros nosotros funcionamos como equipo tanto los delegados como los miembros de la junta usted conoce la mayoría de miembros de nuestra junta doña Loli que es nuestra presidente Toribio excelente Yuridia Luis Jinping cariñosamente Emanuel Eligio el pastor Seveo y me colocan a mí en una situación incómoda porque cuando yo trato de hacer crítica entonces viene alguna llamada y van ahí pero de eso se trata yo creo que nosotros no somos perfectos yo creo que ustedes aprendieron que ustedes aprendieron del profesor no hay forma no hay forma de nosotros poder olvidar a nuestro querido profesor Rivera era un tipo por la línea ya ese señor a esta altura del juego todo estaba organizado escrito marcado tachado tú sabes como me decía como me decía tú sabes como me decía a mí el profesor cuando yo criticaba cualquier cosa y me decía mire yo entiendo que esa es su línea así es usted pero por si usted quiere escuchar esto esto y esto así era el profesor y yo espero que usted no le ponga bravo conmigo porque es mi estilo también no 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 claro que no nosotros estamos abiertos y nosotros usted puede corregirnos y como le dije anteriormente no somos perfectos nos vamos a equivocar y debemos de recibir si no recibimos los ataques entonces o lo estamos haciendo demasiado mal o perfecto y creo que no lo somos doctor finalmente finalmente ya para este momento porque creo que todo está dicho cuál es el método para el conteo dónde se cuentan los votos cómo se hace se cuentan eso suba los votos o cómo se hace si se hacen electrónicamente hacia la junta central cuál es el método finalmente los votos se cuentan anual se cuentan en las mesas en los colegios electorales primero en esta contienda se van a contar los votos presidenciales los de senadores y luego los los de diputados nosotros en la junta electoral como tal no contamos votos pero si revisamos los votos que vienen anulables porque realmente hasta que no los verificamos no son nulos salen nulos de los colegios electorales pero realmente lo que son anulables porque puede que haya algunos de esos votos que sean válidos entonces eso si lo realizamos aquí en la junta electoral todos los votos anulables o nulos como le llaman si nosotros los revisamos aquí en la junta electoral pero los demás no se cuentan en el colegio electoral se hacen vía escane o sea o que método se cuentan y se escanean y se se digitalizan para transmitirlo ya a la junta central y como como de donde se transmiten desde la mesa electoral o desde la junta desde el colegio electoral desde el colegio se escanean y desde ahí hacia la junta central en cada colegio electoral hay un equipo para eso y funcionó bien en las elecciones pasadas eso no ha tenido cuestionamiento esa parte no ha tenido cuestionamiento me parece si algo ha querido hacer el presidente de la junta central electoral es de que todo sea transparente usted puede darse cuenta que usted ahora mismo puede llevar una cámara a cualquier colegio electoral o a todos acreditado por algún partido como periodista y transmitir inclusive en vivo el conteo y la revisión de las boletas electorales eso quiere decir que se que se ha tratado de que todo sea transparente y que lo que salga del colegio sea lo que llegue a la central y a nosotros como junta electoral doctor nosotros agradecemos muchísimo su intervención acá para llevarle luz cada vez más a los electores pero yo tengo que hacer una pregunta fuera de fuera de ya de la entrevista porque usted va a votar no se recuerde que nadie puede pero pregúnteme a mí el voto es secreto directo pero si nosotros quisiéramos favor pero usted vota con privilegio sí pero no se utiliza los medios más fiables cuando haya poco electores para evitar pero si Fabio nosotros lo que queremos es que las personas ejerzan sus derechos somos un país libre sabiendo que hay muchos muchas personas muchos países que no pueden hacerlo ejerzan sus derechos para que puedan hacer sus reclamos voten por las personas que ustedes crean que deben hacer su trabajo pero háganlo no se equivoquen o no pero voten sí hay que ir a votar indiscutiblemente o sea cuando tú no vas a votar tú pierdes el derecho hasta del debate posterior hay que ir a votar y a mí me parece que este será uno de los procesos menos traumáticos de la república dominicana en toda su historia y digo esto por la conducta de los partidos políticos o sea es yo que he estado tanto tiempo en política prácticamente desde mi adolescencia creo que aquí hay muchas cosas todavía que superar claro que sí pero este es el proceso para mí menos incidentado con menos problemas y sobre todo con mayor participación de voluntad de los partidos políticos que están participando de manera que hay que ir a votar si usted no sabe votar hay mucha información por ahí para que usted pueda incluso hasta puede ir a la junta si quiere decirle ¿cómo voto aquí? estamos abiertos le hemos dicho a todas las personas los muchachos que hemos instruido no se queden con dudas las personas que tengan dudas pueden comunicarse con nosotros pueden llamarnos a nuestros teléfonos pueden visitarnos donde nosotros generalmente estamos y preguntarnos estamos abiertos para eso lo que queremos es que lo hagan pero que lo hagan bien que si una persona va a ejercer su voto que no se equivoque y que haga las cosas bien para que que valga la pena el espacio y el tiempo que ha tomado para para ir a hacer hágame un favor denmele saludos muy especiales a todos los miembros de la junta no quiero problemas porque ahí hay pastores y bailas yo no quiero chocar no quiero choque no quiero choque eso es así porque la verdad es que son toda gente nuestra y quiero decirle a la población nuestra que la junta municipal electoral de Sosua su presidenta todo el mundo su secretaria como es que se dice presidente o secretario presidente de la junta la secretaria administrativa Lady Capel la muchacha mira toda la vida tío y su equipo que está ahí que todos esos muchachos que están ahí esos son cuando cuando no no descansan cuando yo llegué a finales de 1996 a dirigir la subdelegación del instituto dominicano de la seguridad social que estaba ahí que yo todavía veo una ventanilla yo no sé si eso está ahí todavía la ley debió haber abolido eso ya Lady trabajaba ahí ahí fue que conocí estamos hablando no me gusta contabilizar los años porque entonces también esa vaya le permite a ustedes contabilizarme a mí sí pero la verdad es que Lady tiene ahí más de 30 años más de 30 años excelente esa muchacha mire que no no se le escapa nada a ella cuando nosotros cuando en el país vienen a suceder las cosas y le llegan a ella ella inmediatamente actúa no 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 viene todo ya y por ejemplo en nuestra junta todos los equipos los muchachos están los muchachos que van a trabajar en la parte informática todo eso en orden los equipos cómo van a salir cómo va a funcionar quién va a estar no ya todo eso está ya organizado desde arriba hasta abajo sí yo conozco perfectamente al personal que está ahí doña Loli todos todos yo siempre tengo la desgracia o la virtud yo creo que la virtud de tener siempre gente en el entorno de mi vida que no me permite hacer una serie de cosas eso ha sido todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y y y bueno gracias a toda la persona que que ha servido de receptores es importante en este proceso nosotros hemos estado cumpliendo la ley para que sepan ustedes hemos sacado toda la publicidad política no hemos no hemos mandado a votar por nadie aquí recuerden a las personas que hay fiscales que van a estar dando vueltas en todo el municipio así que mucho cuidado así es sean reservados y nada para ejercer su derecho y tenemos entendido también que hay parte del sistema judicial asignado también para que el que tenga una casa privada y se crea que no pueden entrar las autoridades las autoridades pueden entrar eso es así de manera que todo el mundo a votar es bueno ir a votar y que vaya a votar la mayoría ojalá fueran todos y recordar que después que pasen las elecciones vamos a seguir aquí cada quien en su partido el que ganó el que perdió seguiremos siendo amigos entonces muchas gracias por estar aquí gracias por invitarnos y estamos a la orden estamos abiertos para cualquier duda poder aclarar